Bienvenidos a mi canal soy Alejandro VR y hoy os traigo un pequeño tutorial de cómo realizar una configuración exacta de vuestro Guardian en las Oculus Rift. Recordad que también tenéis aquí disponible un vídeo donde os enseño a configurar perfectamente vuestros sensores. Así que nada, vamos a pasar al monitor y allí os voy a decir paso a paso todo lo que tenéis que hacer. Bien, pues ya estamos en el monitor y vamos a tratar con una aplicación que se llama Guardian Boundary Editor. Esta aplicación os la dejaré para la descarga en el cajón de información que podéis encontrar debajo del vídeo. Pues nada, simplemente una vez que lo tengáis descargado y descomprimido nos vamos a la carpeta en cuestión y la ejecutamos como administrador. Una vez que lo ejecutemos como administrador cargará lo que es la aplicación en la que podremos ver todos los puntos que tienen recogido nuestro Guardian que se estuvieron marcando cuando hicimos la configuración con la instalación de Oculus. Bien, pues aquí lo único que yo os recomendaría, aunque lo hace de forma automática, es que lo primero que hagáis es crear un backup de lo que es la actual configuración actual. Simplemente le damos a crear y le decimos la carpeta donde queremos guardarla. Le damos a guardar y ya hemos guardado esta configuración por si en algún momento dado nos diera problemas. Si necesitásemos restaurarla, pues al botón de restaurar seleccionamos y volvemos a restaurar. Bien, esta aplicación también nos va a permitir hacer diferentes configuraciones por si queremos darle diferentes usos. Había alguien que me preguntaba alguna vez que si existía algo para poder configurar varias salas. Por ejemplo, con esta aplicación podríamos hacerlo simplemente antes de ejecutarlo. Pues vendríamos aquí, le daríamos a importar y importaríamos la configuración que necesitásemos en cada momento. Bien, ahora por ejemplo lo que quiero hacer es que esto no sea tan caótico y que simplemente tenga una serie de puntos clave para formar ángulos rectos. Así que nada, yo por ejemplo clico y selecciono. Todos esos puntos no los quiero y los elimino. Si yo por ejemplo quiero eliminar todos estos puntos pero dejar un punto en cada esquina, lo que podemos hacer es pulsar la tecla alt y un clic sobre el punto en cuestión que no queremos eliminar. Los demás se quedan seleccionados y simplemente dándole a la tecla suprimir los eliminaríamos. Arrastrando, pues podemos moverlos y colocarlos donde queramos. Aquí podemos hacer exactamente igual, dejamos simplemente dos puntos y el resto pues lo eliminamos. Y aquí tres cuartos de lo mismo. Dejamos dos puntos y el resto lo eliminamos. De esa forma pues vamos jugando y vamos dándole una consistencia al Guardian que cuando haces una configuración manual no llegas a tener ni siquiera esa precisión ni demás. Aquí puedes ampliar la zona, por ejemplo podemos llegar hasta este punto, dejarlo aquí e incluso ampliar la zona porque queramos ampliarla un poquito más y tres cuartos de lo mismo aquí. De esta forma como podéis ver, aunque en su momento yo tenga una imprecisión a la hora de hacer la configuración, con esto podemos perfeccionarlo muchísimo. En este caso por ejemplo mis dos sensores los tengo aquí y a mí me gustaría que cuando yo me acerco a la pantalla no saltara el Guardian, pues simplemente esto lo echo un poquito más para atrás porque aunque yo quisiera no voy a llegar hasta ahí y ya sé que ahí no me va a molestar. Y nada, una vez que ya tengamos hecho nuestra configuración lo único que tenemos que hacer es darle al botón de aplicar tu Oculus settings, nos dirá que tiene que parar el servicio para restablecer esta configuración y dándole así lo tendríamos listo. Y nada, aquí tenemos la confirmación de que la instalación ha sido satisfactoria. Una vez aplicada la configuración lo único que tendríamos que hacer es ponernos nuestras gafas y comprobar que todo se ha efectuado de forma correcta. En este caso, para enseñaroslo a vosotros os voy a poner el mirror, donde vais a poder comprobar que mi instalación ha quedado de forma satisfactoria. Y ahí podéis ver que todo lo que he hecho, todos los cambios que he generado se han quedado. Y nada, espero que os haya gustado el tutorial, suscribíos al canal y nos vemos por aquí. ¡Hasta luego!